Esto es un águila real. No es solo el emblema de nuestra nación, sino es una de las principales especies indicadoras de la salud de los pastizales. Hoy vemos más al águila real en las monedas y en los billetes, pero te invito a que gires tu cara al cielo y que ahora trates de encontrar a las águilas reales que solían surcar los cielos del noroeste de México. Yo soy Nélida Barajas, te invito a ser un embajador en el proyecto de Águila Real.